de la escuela secundaria técnica número veinte de esta localidad y bueno ya comentar que era solamente que andaba fumigando pues nos trasladamos a Quismón pero fíjate que ya cuando precisamente regresábamos hacia este municipio nos comentaron vecinos de la localidad que se estaban desalojando a los alumnos porque algunos se estaban sintiendo mal y bueno acudimos al lugar desafortunadamente ya no pudimos ver a los alumnos pero platicamos con el juez de la comunidad de Tancolol y escuchemos lo que nos dijo al respecto los productores de la zona cañera mandaron un helicóptero a fumigar entonces y nosotros como autoridades no no teníamos conocimiento no teníamos conocimiento y de repente escuchamos el helicóptero vimos que estaba aventando un químico como herbicida pensamos entonces ya me empezaron a llamar como autoridad y yo le dije que yo desconocía también porque no tenía ninguna notificación por eso el por eso acudimos a la escuela secundaria porque contamos con niños y era la hora de lonche que ellos también evitamos otra se suspendieron las clases para evitar que algún niño fuera este intoxicado con este químico que que no que no nos pudieron dar el nombre que químico están aplicando como lo no determinaron todavía qué tipo de herbicida o de químico aplicaron pero si había reportes de los niños que les lloraban los ojos hubo quienes empezaron a sentir dolor de cabeza náuseas y bueno por esto se determina evacuar a 181 alumno alumnos perdón y 18 docentes pero escuchemos lo que nos dice precisamente el director de protección civil guadalupe ramos domínguez no no hubo necesidad de llevarlos a médico no no hubo necesidad porque nada más era la vista y la garganta pero hablan los padres de familia las mismas autoridades de la comunidad de que si andaba sobrevolando muy bajo tuvimos el presencia del juez auxiliar bueno reunimos la encargada de la secundaria y juez auxiliar la presenta de padres de familia para tomar esa decisión más que nada para proveer los alumnos y el personal administrativo fueron 181 alumnos y 18 maestros que procede después de esto voy a ir a entrevistarme con él con la persona o con los involucrados en esto para debieron haberme avisado van a buscar la forma de también acercarse a los vecinos de que están aquí alrededor para ver si no hubo más repercusiones